El pasado 20 de enero explotó una potente bomba en la comunidad El Portal de Pantasma Ginotega, causando la muerte a tres elementos pertenecientes a los grupos rearmados que el ejército y la policía califican como delincuentes comunes. Posteriormente, una cuarta persona, el campesino Modesto Duarte, que vivía muy cerca del lugar del bombazo, pereció como resultado de disparos y diversas heridas. Diez días después de los hechos, las autoridades nacionales de la policía no han brindado una información conclusiva sobre lo ocurrido. El ejército alega que no tuvo presencia en la zona mientras se desarrollaron estos actos de violencia armada criminal. Sin embargo, un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos realizó una investigación independiente en la zona entre el 22 y el 28 de enero. Y esta noche conoceremos un adelanto de sus averiguaciones. Nos acompaña Juan Carlos Arce, coordinador del CENID en Matagalpa y Ginotega. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cuáles son las principales fuentes de la investigación que realizó el CENID? ¿Tienen algún elemento documental, testimonios de la gente? Tenemos alrededor de 20 testimonios. Tenemos grabaciones, también tomamos algunos videos. Como bien dijiste, estuvimos el 22, dos días después de la explosión. Y estuvimos nuevamente el 28 de enero de este año, terminando de atar algunos cabos que para nosotros todavía estaban sueltos en relación a las versiones que nos daba la población. Hemos visto algunas personas que vinieron a la sede del CENID a presentar algunos testimonios, algunas denuncias en la zona. ¿Cuál es el estado en que se encuentran los campesinos? Están conmocionados. Hay mucho temor, hay mucha indignación, hay mucha incomodidad porque esto tenemos que contextualizarlo en hechos que son recientes. Estamos hablando de anisales el año pasado, tamalaque también. Situaciones en las que ha habido intervención del ejército y en donde no ha habido una investigación seria, profunda y donde tampoco han habido resultados concretos, informes al final que determinen quiénes son los responsables o qué fue lo que sucedió en esos lugares. En este caso, ¿cuáles son los principales hallazgos que ustedes están corroborando en el sentido de qué fue lo que causó esta explosión? Se habla de que unas personas llegaron en una moto, que llevaron una mochila, que después se produjo una explosión y luego hay versiones encontradas en relación a lo que ocurrió después. Sí, efectivamente eso lo logramos constatar. La gente dice que previo a la explosión, días antes habían estado llegando personas ajenas a la comunidad, extrañas a la comunidad e incluyendo estas dos personas. Es decir, estos dos individuos que llevaron la mochila bomba, que la gente no nos dice los nombres, pero dicen nosotros los vimos. Ellos entraban a la comunidad, llevaban cosas. Es decir, lógicamente allí hubo una labor de infiltración. Estas personas estaban colaborando con el grupo que se encontraba en la zona y en un momento determinado, el 20 de enero, llevan el artefacto explosivo. Bueno, ocurre la explosión y entre 5 y 10 minutos después llegan a la propiedad de un modesto Duarte, movilizado en dos camionetas blancas, Land Cruiser, que bajan de diferentes puntos. La gente dice, una venía de abajo, otra venía de arriba. Se bajaron más de 20, bajan más de 20 militares, algunos de ellos vestidos de civil, otros encapuchados, suben a la zona donde explota el artefacto explosivo, que cabe destacar fue a unos entre 50 y 70 metros de la vivienda de Don Modesto y comienzan a disparar por un lapso de quizás unos 10 minutos. Entre 10 y 20 minutos, dice la gente, comienzan a disparar contra la parte superior de la montaña donde explota este artefacto explosivo. Es decir, la gente lo que te dice que fue una especie de limpieza, una especie de barrido que estaban haciendo, es decir, eliminando a cualquier persona que haya quedado vivo luego de la explosión. Esa versión de la presencia de más de 20 soldados en la zona minutos después que explotó la bomba. Se puede decir, se puede contrastar, se puede corroborar. Han hablado ustedes con distintas personas que puedan confirmar eso. Lo dice la comunidad entera. Nosotros recopilamos, como te dije, alrededor de 20 testimonios. Algunos de ellos están escritos, otros de ellos han sido grabados. Es decir, y la gente coincide. Aquí estuvieron los militares, fueron soldados del ejército que inmediatamente después de la explosión vienen a la propiedad de un modesto Duarte. Y es más, estas personas no solamente llegaron, hicieron su operación eliminando a cualquier persona que haya quedado en el lugar donde explote el artefacto, sino que se quedan toda la noche. Retienen personas de la comunidad. Es decir, en algún momento retienen a Yader Duarte, que es hermano de Javier Duarte, una de las personas que se encontraba en la montaña donde explota la bomba en el momento de la explosión. Es decir, esta persona fue herida, es capturada por el ejército y al momento de ser trasladada, Yader, su hermano, interviene. Entonces, oficiales del ejército lo detienen, lo amarran, lo golpean. Nosotros buscamos directamente la versión oficial del ejército de Nicaragua. Nuestro colega Octavio Enríquez entrevistó al vocero del ejército, al coronel Manuel Guevara, y esta es la versión que él brinda para el programa esta semana. Seguimos. Esa es la versión oficial del ejército. Dice el coronel Guevara reiteradamente que el ejército no estuvo presente en la zona mientras se produjo eso que él llama un hecho. No se atreve a describirlo o a calificarlo. Esta explosión y posteriormente los disparos que según la investigación que hace el CENID habrían hecho miembros del ejército en la zona. Los campesinos divergen completamente con esta afirmación del ejército. Definitivamente no es esa la versión que plantea la población de la comunidad del portal. Lo que dicen los campesinos y las campesinas que entrevistamos de esa comunidad es que fueron soldados del ejército. Hay otra versión que dio a conocer un oficial de la policía de Ginoteca, Marvin Castro, que es la única, digamos, versión oficial que ha dado la policía hasta ahora, aunque no es a nivel nacional, cuando mostraron pertrechos militares que fueron recuperados en esa zona después del bombazo. Y dijo que se había producido un enfrentamiento entre dos bandas de traficantes que se dedican a traficar marihuana. Nuevamente apartando la posibilidad de que hubiera estado el ejército, dice, eran dos bandas. No es cierto, según los testimonios y las entrevistas que recabamos, que ahí hubo un enfrentamiento. Lo que hubo posterior a la bomba fue una operación de limpieza por parte de soldados del ejército. Es decir, son oficiales del ejército los que llegan al lugar, al área donde estalla la bomba y comienzan a disparar. Ahí no hubo una respuesta de ningún otro grupo. Es decir, mucho menos que haya habido dos bandas delincuenciales que se hayan enfrentado. ¿Quiénes son los fallecidos, Juan Carlos? Entendemos que la explosión produjo una escena dantesca, sus cuerpos quedaron esparcidos, pero ¿se puede saber quiénes eran las personas que pertenecían a un grupo de rearmados? Bueno, la gente entrevistada lo que dice es que ahí fallecieron dos personas. Uno que tiene un seudónimo de alias Sereno, otro alias El Águila. Son las dos personas que fallecen con el bombazo. Hay un tercer fallecido, que es Don Modesto, que él muere cuando él se encuentra, a ver, en el momento de la explosión, él se encuentra en su casa. Cuando estalla la bomba, él sale hacia el cerro a ver qué sucede. Y en ese momento, minutos después, llegan oficiales del ejército disparando. Entonces, él fallece en ese momento o posteriormente. Eso no hay certeza, pero lo que la gente te dice es que él fue capturado y fue ejecutado. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, porque al momento que entregan el cadáver de Don Modesto Duarte, él tiene una perforación de arma blanca en el costado izquierdo, tiene quebrado su brazo derecho, tiene también golpes en la espalda, y, bueno, lo entregan prácticamente desnudo, es decir, el inbox. ¿Hay algún dictamen médico, medicina legal o algún médico forense de Ginoteca presentó a la familia, a ustedes, algún análisis sobre la causa de su fallecimiento? Hasta el momento no lo hay. Sí tuvimos acceso a que desde Ginoteca se había practicado, según nos dijeron en una visita que hicimos el lunes 26 de enero, nos dijeron que se había practicado un dictamen médico legal a Don Modesto, pero que este todavía no se encontraba listo. Nos dijeron que este jueves, el jueves de esta semana, se iba a presentar este dictamen y que iba a estar listo, pero todavía no sabemos. Ahora, estos armados que estaban en esa zona, ¿tenían algún vínculo con la comunidad? La comunidad conocía que estaban ellos ahí, aparentemente tenían alguna clase de relación, o por lo menos la comunidad no estaba en contraposición con ellos, estaban muy cerca de la Casa de Don Modesto, lo cual uno podría preguntarse si había alguna clase de relación entre esa familia y estos grupos de armados. Sí, lo que ellos dicen es que en esa zona pasan distintos grupos, y que inclusive si ellos piden comida, si ellos piden alimento y piden agua, dice que ellos se lo facilitan. Que por esa zona se mueven distintos grupos, pero no refieren si conocían con exactitud que estas personas estaban ahí desde algún momento determinado, es decir, esa parte no la refirieron con exactitud. Hay otro sobreviviente de estos hechos que resultó herido, un hijo de Don Modesto Duarte, ¿cuál fue la circunstancia específica de cómo él resultó herido y cómo logró sobrevivir a esta situación? Sí, él junto a su papá y junto a un sobrino se encontraban, es decir, en su vivienda cuando explota la bomba, ellos salen y en el momento de la operación de barrido, de la operación de limpieza del ejército, logra huir Jadier y su sobrino, logran huir. Pero a Jadier en algún momento le disparan en la pierna y lo capturan. Jadier Duarte fue trasladado posteriormente en horas de la noche al hospital Victoria Mota, donde estuvo bajo fuerte resguardo policial por dos días. ¿Quién lo captura, perdón, el ejército o la policía? Lo captura el ejército, lo capturan oficiales del ejército, lo trasladan oficiales del ejército hasta Ginoteca, donde es entregado a la policía. Y luego la policía lo resguarda por dos días hasta el 22 de enero, cuando por gestiones nuestras logramos su liberación. En ese momento nosotros visitamos a la jefatura y el jefe de Ginoteca, Marvin Castro, nos dijo que él no estaba en carácter de acusado, ¿verdad? Pero que igual verificáramos en auxilio judicial cuál era el carácter en que tenían a Jadier. Y nos dijeron que era en carácter de víctima. Sin embargo, pese a que ellos nos refirieron que estaba en carácter de víctima, el tratamiento que sufrió durante estos días fue un tratamiento como que si fuese un delincuente común. Es decir, estuvo esposado, lo llevaron esposado a la delegación en el momento de su entrega bajo un fuerte resguardo policial y fue interrogado. Y lo preocupante de esta parte, del interrogatorio que le hicieron a Jadier, es que lo intentan en diferentes momentos vincular al grupo. Es decir, ustedes colaboran con el grupo. ¿Quiénes colaboran? ¿Cómo colaboran? ¿Quiénes son los de este grupo? Y hablan de grupo armado. En el interrogatorio hablan de grupo armado. No hablan de bandas delincuenciales ni nada. Ni de traficantes. Ni de traficantes. En el interrogatorio manifiesta Jadier que le hablan de grupo armado. Tu familia participa en el grupo armado. Inclusive hacen mención a diferentes personas, no solamente de la comunidad, sino también del municipio de Santa María de Pantasma, en la que supuestamente participan en el grupo armado. Le dicen fulano y sultano participa. Confirmanos eso. Es decir, pese a que el tratamiento que dicen darle es de víctima y que la protección que tenía, porque ellos no hablan de resguardo, sino que la protección que tenía era porque era víctima. Sin embargo, lo que nosotros pudimos ver fue que en todo momento lo trataron como que si fuese un delincuente. Es decir, de lo que estás diciendo, pareciera que hay un doble discurso de las autoridades. Por una parte, a nivel público, describen a estos grupos como delincuentes, como narcotraficantes y a la hora de realizar sus investigaciones les dan otra connotación de grupos armados. Independientemente de cuál sea la visión del ejército, aquí hay un hecho real. Hay cuatro personas muertas, tres como resultado directo o indirecto del bombazo y una cuarta persona que no muere por la bomba, sino que muere en otra clase de circunstancia en la que, según dicen los campesinos, hay una intervención del ejército. ¿Cómo califican ustedes esta situación, estos actos de violencia, que el ejército no se atreve ni siquiera a describir o a calificar más que decir que ocurrió un hecho? No, no. Es gravísimo. Es gravísimo lo que está pasando. Y peor aún porque el ejército y el gobierno como tal, porque recordemos que el presidente Ortega es el jefe supremo del ejército, no reconocen que hay un problema. En Santa María de Fantasma, en las comunidades aledañas, en la zona norte del país, hay un problema. Hay un problema que es real. Y lo más lamentable de esto es que la gente te dice, nosotros no le tememos a los grupos armados, le tememos al ejército de Nicaragua. Nosotros tenemos diversos testimonios en los que nos dicen que se detenga esto, que ya no nos sigan matando, que el ejército no nos siga matando. Y eso a nosotros nos preocupa. Y peor aún porque ya han habido antecedentes, como mencionaba al inicio, donde no han habido investigaciones que son serias, profundas, exhaustivas, imparciales. En este caso... Que es lo que estamos demandando nosotros como Zenit. Además de hacer esa demanda, ese requerimiento, ¿ustedes han presentado algún recurso ante las autoridades locales en cuanto a acciones que debería adoptar la policía o el ministerio público? Nosotros el día lunes 26 presentamos una denuncia formal, ¿verdad? Acompañando a doña Veneranda Peralta Rodríguez, que es la esposa de don Modesto. Fuimos a Ginoteca, presentamos esta denuncia en contra del ejército de Nicaragua en el ministerio público, en la policía. Y he de decir que, como dice popularmente la gente, nos bolearon. De un lado nos mandaban a otro, inclusive en la delegación policial nos decían, no, es que tienen que ir a Santa María de Fantasma a poner la denuncia. Cuando nosotros sabemos que cuando estamos ante hechos gravísimos siempre ha sido la delegación departamental junto a Managua quienes han asumido el proceso investigativo. De hecho, en las unidades policiales, en este caso Santa María, nos han dicho, no, nosotros no sabemos nada de eso. Eso vaya a verlo a Ginoteca. Sin embargo, nos dijeron, nosotros no podemos recibir esta denuncia, tienen que ir a Santa María de Fantasma, finalmente, debido a un trabajo de presión que nosotros hicimos, nos recibieron la denuncia. Y otro elemento que me parece grave es que en el ministerio público, cuando por fin pudimos interponer la denuncia, nos dijeron, bueno, nosotros lo que vamos a hacer aquí es una labor de remisión de esta denuncia a la policía nacional. Es decir, el ministerio público tiene una función que es orientadora del proceso investigativo. Es decir, no es solamente remitir una denuncia, una denuncia de un hecho gravísimo, sino también de orientar el proceso investigativo. Y esta parte nos pareció, nos pareció que no se iba a dar. Pero bueno, nosotros como CENIR queremos creer que el ministerio público hará un trabajo investigativo serio en este caso, porque la gravedad de los hechos lo ameritan. Y el portal lo demanda. La investigación que ustedes están concluyendo va a ser formalmente presentada al público, a las autoridades, estos adelantos que han presentado esta noche. Sí, sí, vamos a presentarlo el martes de la próxima semana. Es decir, hay algunos elementos que tenemos todavía que procesar porque todavía estamos recabando información. Es decir, para nosotros además de demandar la investigación, le pedimos a la población, a las distintas organizaciones de que mantengamos este tema en agenda. Es decir, esta noticia que la mantengamos en agenda porque un hecho es una situación gravísima que causó conmoción, causó mucho dolor en una comunidad en donde hay todavía heridas abiertas de hechos que ocurrieron en el pasado y de hechos todavía más recientes. Ojalá, ojalá de que podamos en algún momento recuperar, recuperar al ejército. Es decir, es lamentable que este proceso de deterioro, porque esto tiene que ver con la institucionalidad. Es decir, el hecho de que el ejército no se atreva ni siquiera a decir que ahí hubo un bombazo, sino que solamente se refiere a un hecho. Es decir, nos preocupa. Y nos preocupa y de alguna manera nos indica de que de pronto no va a haber un proceso investigativo serio como el que estamos demandando. Esperamos que no sea así. Gracias, Juan Carlos Arce, delegado, coordinador del CENID en Matagalpa y Ginoteca. Hay heridas abiertas, heridas profundas del pasado que se están reabriendo con esta clase de situaciones que son sumamente graves desde el punto de vista de lo que significan para el país, para los derechos humanos y sobre todo para el derecho más elemental que tiene la población, que es el que se conozca la verdad de este caso y de otros que han ocurrido en el pasado y que han quedado en la impunidad. De manera que las autoridades están obligadas a reaccionar y a decirle a la gente la verdad.